Vamos a pasar a la tercera mesa, que lleva por título Investigación en enfermedad renal. Cedo la palabra a don Pablo Beca, presidente de Alcer Giralda. Buenos días. Pasamos a la tercera mesa de las jornadas de enfermos renales, donde tendremos tres ponentes, la doctora María del Mar Martínez Lozano, don Alberto Ortiz y don Fernando Caravaca Fontán. La primera ponente, la doctora doña María del Mar Martínez, es licenciada en veterinaria con grado por la Universidad Complutense de Madrid, máster en alimentación y nutrición humana y especialista en animal de laboratorio por la Universidad de Barcelona. Desde hace diez años trabaja en la investigación del cáncer en el Instituto Catalán de Oncología, formando parte del grupo de resistencia a terapias antiangiogénicas y malignización tumoral del Instituto de Investigación Biomédica de Belviche. La doctora versará sobre las novedades en investigación en el cáncer renal. Dispondrá de veinte minutos. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitarme a participar en vuestras jornadas nacionales. Es un auténtico placer para mí poder compartir con vosotros todas estas cosas que hacemos en el Instituto Catalán de Oncología. Agradecer haber podido compartir con vosotros la jornada de ayer en la que he aprendido muchísimas cosas que desconocía y sobre todo compartir con vosotros vuestras experiencias. Las imágenes que os voy a mostrar hoy yo las he elegido con mucho cuidado. A ver, sé que el cáncer renal, el cáncer y en general el cáncer renal es un tema particularmente delicado. Yo creo que son las imágenes que mejor pueden explicar lo que quiero compartir con vosotros, pero si en algún momento alguien se siente molesto, por favor, decirlo y las pasamos rápidamente, las imágenes. Si tenéis alguna pregunta, bueno, creo que lo hacéis con un sistema de papelitos y tal, pero si tenéis alguna duda durante la presentación, no dudéis en pararme e intento responder a vuestras respuestas. Supongo que la primera pregunta que tenéis todos hoy es, ¿qué hace una veterinaria aquí hablando sobre cáncer renal? Bueno, pues yo formo parte de este grupo de personas que veis aquí, que constituye el grupo de angiogénesis tumoral, un palabra un poco raro que intentaré explicar a lo largo de la presentación qué es lo que significa, que está liderado por el doctor Oriol Casanovas y que hacemos fundamentalmente investigación de cáncer en el Instituto de Investigación Biomédica de Belviche. El grupo está formado por biólogos, por farmacéuticos, por biomédicos, y yo que soy veterinaria, que en estrecha colaboración con médicos oncólogos, con cirujanos y con anatomopatólogos, hacemos investigación sobre cáncer y hacemos investigación translacional. ¿Y qué es la investigación translacional? Pues la investigación translacional es la aplicación de los conocimientos científicos básicos que se adquieren en el laboratorio de investigación a la práctica clínica. Esto sería la transferencia del conocimiento científico directamente desde el laboratorio a la cama del paciente. Si pensamos que investigar es simplemente averiguar aquello que desconocemos, en este caso el centro generador de preguntas sería el paciente y las respuestas vendrían dadas por el trabajo conjunto de diferentes profesionales que establecerían cómo, cuándo y qué hacer tener en cada momento en el paciente. En cualquier caso es necesario un intercambio de información cíclica desde el laboratorio hasta el paciente, pero también desde el paciente hasta el laboratorio. Y es aquí donde vosotros, como asociaciones de pacientes, jugáis un papel fundamental para garantizar el éxito de este tipo de investigación. ¿Y sobre qué investigamos? Pues investigamos sobre el cáncer. El cáncer no es una enfermedad. Bajo el término de cáncer se asocian más de 200 patologías diferentes que pueden afectar a individuos de todas las edades y a prácticamente todos los órganos del cuerpo. Si esto añadimos que, según los datos de la OMS, se diagnostican anualmente más de 14 millones de casos nuevos, nos da una idea de la inmensidad del problema. En España se diagnostican actualmente 247.000 nuevos casos de cáncer, según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica. Esto quiere decir que uno de cada tres hombres y uno de cada cuatro mujeres padecerá cáncer en España. El dato positivo lo tenemos en la disminución de la posibilidad de mortalidad por cáncer en España y podemos decir que actualmente más de la mitad de los cánceres se curan. Como podéis ver, la supervivencia de los pacientes a cinco años, considerando el cáncer en global, es de un 67% y este porcentaje aumenta cuando nos fijamos en el cáncer renal, aumentando hasta un 74,1%. ¿Y qué es el cáncer? Pues el cáncer es una proliferación descontrolada de células. Nuestro cuerpo está formado por trillones de células que crecen y se dividen para formar otras nuevas según las necesidades del organismo. Cuando una célula está dañada o está envejecida, muere y es sustituida por otra célula nueva. En ocasiones, las células están dañadas y la propia célula tiene capacidad para reparar ese daño. Pero en el caso que no sea posible repararlo, la célula se autodestruye o suicida en un proceso que recibe el nombre de apoptosis. Cuando las células se transforman en tumorales, esta capacidad de autodestrucción desaparece y las células tienen una capacidad para crecer y crecer indefinidamente en cualquier sitio del cuerpo, generando unas masas que reciben el nombre de tumores y que lo que hacen es sustituir y destruir los tejidos sanos. Si tuviéramos que resumir en una frase que es lo que pasa en el cáncer, podríamos decir que en el cáncer cuando las células han cumplido su misión no se mueren y cuando tendrían que dejar de dividirse tampoco lo hacen. Vaya, que tenemos una verdadera rebelión celular. ¿Y cómo se inicia el cáncer? Pues el cáncer se produce como consecuencia de alteraciones en el material genético que está contenido en el núcleo de nuestras células, el ADN. Estas alteraciones, que reciben el nombre de mutaciones, pueden estar provocadas por determinados agentes externos, como por ejemplo la radiación, algunos virus, como el virus del papiloma, o algunas sustancias químicas, como por ejemplo el humo del tabaco. Estos agentes reciben el nombre de agentes carcinogénicos. Pero también es posible que esta alteración se produzca como consecuencia de fallos en la replicación en el material celular en la división. En ese caso, en ambos casos, hablamos que el cáncer es un cáncer de tipo esporádico. Pero en determinadas ocasiones el cáncer puede aparecer en los individuos, puede estar heredado. El individuo nace con esta alteración y tiene una predisposición especial a padecer el cáncer. Hablamos entonces de cáncer hereditario. En cualquier caso, para que una célula se transforme en tumoral, es necesario no una mutación, son necesarias muchas alteraciones. Es necesaria que la célula se divida, que tenga capacidad de transmitir esta mutación a su descendencia, pero además es necesario una acumulación progresiva y continuada de estas alteraciones para que la célula acabe conformándose en una célula tumoral. Este proceso, que recibe el nombre de carcinogénesis, es un proceso que dura muchos años. En el cuadro que tenéis abajo no figura explícitamente el cáncer renal, pero sí otras neoplasias. Y como podéis observar, por ejemplo, en el caso del colon, son necesarios entre 5 y 20 años para crear una primera lesión inicial y esta lesión precancerosa necesitaría otros 5 o 15 años para producir un cáncer. Es una de las… cuando al principio se explicaba que el cáncer en España y en el mundo en general es un problema muy importante. En España, por ejemplo, es poco probable que la incidencia de cáncer disminuya en los próximos años. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida, la edad, es uno de los principales factores de riesgo para aparecer cáncer. Y España es un país muy longevo, con una esperanza de vida muy alta y es muy improbable que esta incidencia del cáncer disminuya en los próximos años. Pero para que un tumor crezca necesita nutrirse y para nutrirse necesita vasos sanguíneos. La generación de nuevos vasos sanguíneos a partir de otros preexistentes recibe el nombre de angiogénesis tumoral. Las células tienen la posibilidad… bueno, secretan una sustancia que es capaz de estimular determinados factores que generan la producción de nuevos vasos sanguíneos. De esta manera, este tumor de un tamaño pequeño puede conseguir crecer, aumentar de tamaño e invadir y metastasizar otras zonas lejanas originando metástases en otros lugares del cuerpo. Este proceso, que en teoría se produce de manera fisiológica en determinados momentos en nuestro cuerpo, cuando en el proceso de cicatrización de las heridas o en el ciclo menstrual, se produce de manera patológica en el caso de la angiogénesis tumoral. Este proceso nos permite pasar de un tumor que es localizado a vascular y latente que no se mueve, está ahí quietecito, a un tumor de mayor tamaño que es vascularizado y potencialmente metastásico. Este proceso, la angiogénesis tumoral, es el foco de atención de nuestro grupo de investigación. Pero no solo el mecanismo, sino también determinadas terapias que pueden revertir este proceso y que reciben el nombre de terapias antiangiogénicas. ¿Algún dato sobre el cáncer renal? Bueno, pues sabemos que es un cáncer de relativamente baja incidencia, representa aproximadamente el 3% del tomar de los tumores, que se diagnostican anualmente en España 4.000 casos nuevos, según la Asociación Española de Urología, y que en un 60% de los casos se diagnostica de una manera incidental. Dependiendo de las características, entre otras cosas, que tienen las células de los tumores, se clasifican en 10 tipos diferentes. El tipo más frecuente es el carcinoma renal de célula clara, que representa aproximadamente entre un 60 y un 70%. Si veis las fotos estas de aquí, que son unas fotos como nosotros vemos los tumores en el microscopio, veis que hay un montón de rayitas por aquí, que todo esto son los vasos sanguíneos. Nosotros estudiamos nuestro grupo de investigación, que os he dicho que se llama angiogénesis tumoral, estudiamos especialmente los tumores renales, porque en los tumores renales es especialmente importante la vascularización y es especialmente importante este proceso de angiogénesis. Por eso nuestros estudios se realizan sobre todo en este tipo de cáncer. Como podéis ver en las fotografías que tenemos de microscopio, se ven todas estas rayitas que se ven por aquí, que corresponden a los vasos sanguíneos, y si lo veis aquí a más aumentos, aquí también por dentro se ven los glóbulos rojos. Y las células en este tipo de cáncer son unas células muy grandotas, que tienen un citoplasma, esto redondito negro es el núcleo, pues un citoplasma muy grande, que aparece como vacío, como consecuencia de la acumulación de glucógeno y lípidos, y que le da el nombre a este tipo de cáncer, célula clara. En el cáncer renal, las células tumorales se originan en las células del revestimiento de los túbulos renales, y lo más frecuente es que sean tumores únicos, que afectan a un riñón, aunque también es posible que aparezcan tumoraciones múltiples, e incluso que sean bilaterales. Se han determinado determinados factores de riesgo asociados al hecho de padecer cáncer renal. El sexo sabemos que es doblemente frecuente en los hombres que en las mujeres. La edad es más frecuente entre los 50 y 70 años o aparición. En un 90% de los casos suelen ser cáncer de tipo esporádico, y algunos factores relacionados con el estilo de vida, como el tabaco o la obesidad, se asocian al riesgo de padecer cáncer renal. Como para la mayoría de las neoplasias, también para el plazo del cáncer renal se establecen diferentes estadios de la enfermedad. Estos estadios se establecen en función del tamaño del tumor, de si el tumor está confinado dentro del riñón, o si ha conseguido invadir alguna zona cercana, o incluso afectar a órganos ya distantes del organismo. En el caso que el tumor esté confinado en el riñón, el tratamiento de elección es una nefrectomía parcial, si el tumor es pequeño, o una nefrectomía radical, en el caso de que el tumor haya afectado una parte más grande del riñón. Pero cuando el tumor ha afectado a estructuras cercanas, o incluso a órganos ya lejanos, ha conseguido metastatizar, principalmente en el caso del cáncer renal, en el cerebro, en el pulmón o en los huesos, es necesario instaurar un tratamiento sistémico que pueda llegar a todas las partes del organismo. En este caso, la terapia de elección es la terapia antiangiogénica, que es el tratamiento de primera línea para el cáncer renal avanzado. Actualmente, tenemos más de 50 fármacos diferentes en diferentes fases de estudio que han demostrado una importante actividad aumentando la supervivencia en los pacientes con cáncer renal avanzado. Además, estos fármacos han demostrado una muy buena relación entre su actividad y su toxicidad. Pero desafortunadamente, como para la mayoría de las terapias antineoplásticas, también para la terapia antiangiogénica se desarrollan fenómenos de resistencia. ¿Qué significa la resistencia? Significa que un tumor que ha estado tratado durante largo tiempo con un mismo tratamiento se acaba acostumbrando a él y deja de responder. Y el tumor puede volver a recrecer. Es lo que podéis observar en estas imágenes que veis en la parte de abajo, donde se observa una metástasis subcutánea de un carcinoma renal que ha sido tratado con un fármaco antiangiogénico. El tumor responde al tratamiento, mantiene su volumen durante un determinado periodo de tiempo, pero al final es capaz de eludir a la terapia y al final acaba recreciendo. Bueno, ¿y cómo estudiamos nosotros el cáncer en el Instituto de Investigación? Pues utilizamos modelos animales y en nuestro caso modelos de ratones. Por extraño que os parezca, los hombres y los ratones nos parecemos muchísimo. Compartimos más del 90%, el 95% de nuestro genoma y solo 300 genes que están presentes en los humanos no están presentes en los ratones y 300 que están presentes en los ratones no están presentes en los humanos. Es, por tanto, un buen modelo para poder estudiar las enfermedades, porque muchas de las enfermedades de los humanos las tienen también los ratones, de manera que los resultados que obtengamos en ellos son fácilmente extrapolables a los pacientes. ¿Qué es lo que pretendemos hacer en nuestro grupo de investigación? Pues hemos intentado generar un modelo murino, un modelo de ratán, capaz de reproducir de un modo fidedigno el comportamiento de los tumores renales, que nos permita comprender cuáles son los mecanismos responsables de la génesis y progresión de estos tumores y, sobre todo, que nos permita evaluar nuevos tratamientos. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues el desarrollo de este ratón ha sido posible gracias a la colaboración con patólogos, oncólogos y cirujanos del Hospital Universitario de Belviche y del Hospital de la Vall de Brón de Barcelona, pero, sobre todo, gracias a los pacientes. Los pacientes, cuando van a ser sometidos a la cirugía para la resección de su tumor, se les ofrece la posibilidad de firmar un consentimiento informado que nos dan su aceptación para poder utilizar una pequeña pieza del tumor extraído para poder ser implantado en nuestros ratones. Esta pequeña pieza es implantada sobre el riñón del ratón de manera que se reproducen fielmente las condiciones en las que el tumor crece en el paciente. Como podéis observar, los ratones que usamos son unos ratones un poco raros, son unos ratones que no tienen pelo, se llaman ratones desnudos, pero su principal característica es que son ratones inmunodeprimidos, lo que nos permite implantar un pedazo de pieza humana en un ratón sin que haya fenómenos de rechazo. En un 50% de los casos conseguimos que esta pieza implantada en el ratón crezca. Obtenemos un tumor que podemos utilizar para estudiar determinados procesos moleculares para hacer inmunohistoquímicas, pero, sobre todo, nos permite perpetuar el ratón en otros ratones, amplificar este número y utilizarlos para probar diferentes tratamientos. Esta tabla recoge todas las muestras de biopsias de pacientes que hemos recogido de acarcinoma renal de célula clara en el Hospital Universitario de Belviche. Hemos implantado 43 piezas y hemos conseguido generar 22 modelos. Esta otra tabla recoge las biopsias recogidas de pacientes en el Hospital de la Valle de Brón de Barcelona que correspondían a pacientes con enfermedad ya avanzada y metastásica. En este caso, hemos conseguido que crecieran de los 26 implantados 15 modelos. En total, hemos conseguido generar 37 modelos derivados de los pacientes. Como podéis observar, las figuras que están arriba son imágenes del microscopio de las biopsias de los pacientes y las imágenes de abajo corresponden a los tumores crecidos en nuestros ratones. Como podéis observar, las imágenes son muy similares. Esto significa que nuestros modelos reflejan las características del paciente y mantienen las características tumorales de los pacientes. Pero lo más importante es que, además, nuestros ratones son capaces de reproducir la capacidad metastásica de los tumores en el paciente. Aquí veis cuatro modelos de los que hemos generado. En este caso, en estos dos casos, en el 50 y en el 86, los pacientes tenían enfermedad diseminada metastásica en el momento del diagnóstico. Y nuestros ratones también fueron capaces de desarrollar esas metástasis. En el caso de estos dos modelos, el renal 13 y el 28, los pacientes no eran metastásicos en el momento del diagnóstico, pero lo fueron en el desarrollo de la enfermedad. Y también nuestros ratones fueron capaces de desarrollar esas mismas metástasis. Por tanto, nuestros modelos reproducen la capacidad metastásica de los tumores humanos. Pero como sí que es nuestro objetivo, también era muy importante para nosotros poder utilizar estos ratones para evaluar nuevos tratamientos. ¿Cómo lo hacemos? Pues implantamos estos tumores en nuestros ratones en un número más elevado de ratones y los dividimos en dos grupos. Uno de los grupos recibirá la terapia y el otro grupo será utilizado como control. Como podéis ver en esta gráfica de aquí, la línea horizontal representa el tiempo en que se da el tratamiento. La línea vertical representaría el tamaño del tumor. Como podéis observar, los ratones que han sido sometidos a tratamiento consiguen mantener el volumen tumoral por un periodo de tiempo prolongado. Mientras que en los ratones que no han recibido tratamiento, el tumor consigue crecer progresivamente. En el ejemplo que tenéis abajo, el tratamiento es menos efectivo y el tumor continúa creciendo, aunque a menos velocidad que los ratones que no fueron tratados. El siguiente paso fue intentar comparar si de verdad los resultados que nosotros obteníamos en nuestros ratones se parecían a los que se obtenían en el paciente con el mismo tratamiento. Y como podéis observar, existe una muy buena correlación entre la respuesta al tratamiento en nuestro ratón y la respuesta al tratamiento en el paciente. Estos dos casos de la izquierda, el fármaco ha sido muy eficaz y ha conseguido mantener el volumen tumoral durante mucho tiempo. La respuesta en el paciente también fue muy buena con el caso que veis en la parte de abajo. Sin embargo, en el cuadro que tenéis a la derecha, el tratamiento fue menos eficaz en nuestros ratones y también la respuesta en los pacientes fue peor. Podemos decir, por tanto, que nuestros modelos son capaces de responder al tratamiento de manera diferente de la misma manera en que lo hacen los pacientes. Pero hemos intentado ir un paso un poco más allá. Os expliqué al principio que los fármacos antianxigiénicos, aunque tienen una muy buena actividad en un principio, acaban generando un fenómeno de resistencia. En ese momento, cuando el tumor recrece, es necesario instaurar una segunda línea de tratamiento. Esa segunda línea de tratamiento en la recaída, podemos intentar averiguar antes qué línea sería la mejor. Llegados a este punto, nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Podemos desarrollar un modelo avatar, un ratón que sea una réplica para cada paciente que nos prediga la respuesta a los tratamientos cuando el tumor en el paciente recrece antes de que éste lo reciba? Este esquema representa lo que queremos hacer. Sabemos que en un 20 o un 30% de los casos, los enfermos se presentan con enfermedad metastásica en el momento de diagnóstico. En ese caso, el tratamiento incluye una resección quirúrgica del tumor, pero además, la instauración de un tratamiento con una terapia antianxigiénica en primera línea. Esta terapia antianxigiénica tendrá una efectividad que será limitada en el tiempo y es posible que en un momento determinado este tumor vuelva a recrecer en el paciente. Nuestra hipótesis pretende utilizar un trozo de esta pieza del tumor extraído en el paciente, implantarla en nuestros ratones, amplificarlo en un número más elevado de ratones que serán tratados con el mismo tratamiento que se hizo en el paciente. Cuando el tratamiento deje de ser eficaz en nuestros ratones y el tumor recrezca, podremos dividir estos ratones en cuatro grupos diferentes y establecer cuál es el fármaco más eficaz y utilizar esta información después para tratar a nuestro paciente. Aquí os muestro algunos de los ejemplos de estos ratones avatares que hemos generado. Este se generó a partir de una pieza de un paciente de 64 años que tenía un carcinoma renal de célula clara de grado 4 y que ya presentaba metástasis pulmonares. Se recogió este paciente en un hospital de la Valle de Brón, se realizó la operación quirúrgica y nosotros recogemos esta pieza. Este es el aspecto de la pieza que recogimos y que implantamos en nuestro ratón. En un periodo de dos meses conseguimos que esta pieza implantada en el riñón de nuestro ratón creciese y que además reprodujese las características del tumor en el paciente. Tenía el mismo aspecto histológico y además reproducía las metástasis pulmonares. Este es el aspecto que tenía el tumor en nuestro ratón y las metástasis pulmonares que se generaron. Probamos en nuestros ratones una primera línea de tratamiento y cuando esta primera línea de tratamiento dejó de ser eficaz, los dividimos en cuatro grupos y probamos estos cuatro fármacos diferentes. Siempre estos fármacos deberían después estar disponibles en ensayos clínicos para el paciente. Desafortunadamente, en este caso, la enfermedad del paciente evolucionó muy rápidamente y no pudimos demostrar ni comprobar nuestra hipótesis. Esta es la gráfica que responde al crecimiento de los tumores. Como podéis observar, la primera línea de tratamiento fue relativamente eficaz hasta un periodo de 20 días y posteriormente el tumor recreció y el fármaco más efectivo en esta segunda línea consiguió ser el cabozantino. Aquí tenéis un par de gráficas más que corresponden a dos modelos más avatares y como último ejemplo os enseñaré este que corresponde a un paciente con un carcinoma renal de célula clara de grado 3. Se reseccionó la pieza en el paciente, nosotros la implantamos en nuestro ratón y en un mes y medio conseguíamos tener ya nuestra pieza crecida en el ratón. En un mes más conseguíamos tener 25 ratones más con los que poder probar diferentes tratamientos. Como podéis observar en este caso en la primera línea el tratamiento de primera línea que en este caso fue el pazopanif fue un tratamiento mucho más eficaz y prolongado en el tiempo. Durante 50 días el tumor mantuvo su tamaño y en este momento separamos los ratones en cuatro grupos y como podéis observar el fármaco cabozantinif fue capaz no solo de mantener sino de reducir el tamaño tumoral durante un largo periodo de tiempo. En este caso nuestro paciente todavía sigue en tratamiento en primera línea y estamos esperando poder utilizar nuestro dato de predicción si es que el paciente lo necesita. Todavía no podemos saber entonces si nuestros ratones avatares son útiles para determinar este segundo tratamiento. Por último y como resumen deciros que este tipo de investigación traslacional que está centrada en el paciente y que está abordada por equipos multidisciplinares nos ha permitido generar estos tipos de modemos avatares. Esperamos poder profundizar y ampliar este estudio de modelos avatares para cada uno de los pacientes y esperamos que esto que es el principio de un tipo de medicina la medicina personalizada nos permita avanzar a aumentar el número de pacientes que viven más tiempo y mejor después de un diagnóstico de cáncer. Agradecer a toda la gente que forma parte de mi grupo de investigación a estos ratones maravillosos con los que trabajo que están urbiendo el plan para salvar el mundo y sobre todo a todos los pacientes que han sido generadores de todo este trabajo a los que agradezco profundamente su colaboración. Muchas gracias a todos. Aplausos Aplausos